Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de empezar con este video suscríbete y deja tu like y así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y ahora si comenzamos con la noticia y vamos a hablar de la NFL y de los New York Jets que los New York Jets estarían en busca de Odell Beckham Jr. en receptor de los Cleveland Browns ya que los Jets estarían interesados en preguntar por Odell Beckham Jr. y Odell Beckham Jr. estaría interesado en regresar a la Gran Manzana a Nueva York pues ya que no tuvo una temporada buena con los Cleveland Browns Odell Beckham Jr. le gustaría volver al equipo le gustaría regresar a Nueva York y jugar con el asimismo rival de los New York Jets Odell Beckham Jr. dijo que él le gustaría quedarse en Cleveland pero no le disgusta la idea de regresar a Nueva York y pues los Jets tienen el espacio salarial para hacer que eso pase un equipo que tiene varios agentes libres tiene varios espacios salarial disponibles y podrían hacerse con los derechos de Odell Beckham Jr. y el otro receptor sería Alshon Jet Free el receptor que buscaría salir de los Eagles él dijo que le gustaría salir de los Eagles sí pues los Jets podrían capturar ese salario que tiene y traerlo al equipo de los New York Jets hay que recordar que los New York Jets tienen a su receptor estrella Anderson en la agencia libre no se sabe si regresará, no se sabe si se irá los Jets necesitan receptores sí o sí porque tuvieron una temporada mediocre respecto a receptores y incorporando a Odell Beckham Jr. sería algo espectacular para los dos equipos digo para los Jets perdón y podrías tener a dos receptores élites en un mismo equipo obviamente elevarías muchísimo el nivel de la ofensiva si Levion Bell se queda obviamente también tendrías otra pieza letal ahí que sería Levion Bell y podría ser este equipo de los Jets un equipo que podría estar peligroso y podrían ganar la división y obviamente poder calificar a los playoffs así que yo les estaría avisando en estos días si se hace original si se hace oficial, perdón el traspaso de Odell Beckham Jr. a los Jets y Asshon Jeffery llega a los Jets y Odell Beckham Jr. se termina quedando hay que recordar que estos tendrán que ser vía traspaso porque obviamente Odell Beckham Jr. tiene contrato con Cleveland y Asshon Jeffery tiene contrato con los Eagles y los Jets tendrán que mandar algo a cambio de esos dos jugadores así que ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!